Gracias. Alexa, ¿cómo te sentiste en el concierto, el reencuentro y demás? ¿Cómo te sentiste? Súper bien. Muy bien. ¿Es entrevista? ¿Es video? ¡Ah! Ay, súper bien, súper contenta, pues somos un grupo. Sí, pero estás tú aquí platicando. Sí, súper emocionada, lo hicimos. Sí, sé. Que te den entrevista, que ahorita vamos. ¡Adiós! Bueno. Loris, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Sí, todo salió perfecto. Como tú dices, oye, te acuerdas. Sí. Muy bien, ¿no? Sí. Sí, se ha ido muy bien. ¡Muy bien! ¿Feliz de todos tus amigos reunidos en el escenario? Sí, muy contento. No tengo, no tengo palabras. Ha sido una noche increíble para mí. Un regalo de 25 años de trabajo, ¿no? Sí. A ver más. Gracias, Loris. ¿Qué? ¿Para vos? ¿Para vos? ¿Quién es? No lo reconozco. ¡Para vos! Gracias.